¿Quién está el día de hoy? Adelante con esto. Nuestra invitada de hoy, doctora Almadelia Arce Romero, presidenta del Colegio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco AC, con especialidad en ginecología, obstetricia y subespecialidad en medicina materno-fetal y diplomado en colposcopía, destacando por su habilidad en la detección oportuna de cáncer y virus de papiloma humano, así como el monitoreo del embarazo de alto riesgo. Doctora Almadelia Arce Romero. Bueno, pues ya escucharon una gran invitada, presidenta. Imagínense nada más del 30 Congreso Internacional en Ginecología y Obstetricia del Colegio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco. Un aplauso para ella. Gracias. Bienvenida, mi muñeca. Me da mucho gusto verla. Gracias, Ceci. Y en esta etapa tan importante. Y sí, y sí, porque desde luego es una responsabilidad enorme presidir este gran colegio, uno de los colegios más grandes de todo el país, el Colegio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco. Así es, y a ver, ¿qué andan haciendo? ¿Qué va a haber este Congreso? Platíqueme para quién es, cómo va a estar organizado. Sí, sí, vengo a compartirte con mucho gusto que el colegio que me honro en presidir ha organizado este 30 Congreso Internacional en Ginecología y Obstetricia que se va a llevar a cabo del 7 al 10 de Junio en una magna sede, la Expo Guadalajara. Tenemos invitados extranjeros, como tú me oíste, que es un Congreso Internacional, de Paraguay, de Brasil, de Argentina y de nuestro vecino país, los Estados Unidos, en todas las disciplinas, todas las subespecialidades de ginecología, colposcopía, fertilidad, pacto humanizado, son tres congresos que tenemos ya preparados y también transcongresos sobre medicina materno-fetal, emergencias obstétricas y otro que hemos llamado Perlas de la Ginecología que incluye todas las subespecialidades en ginecología porque ya es un más tener muchas subespecialidades, entre ellas la sexualidad. Exactamente. Entonces, ¿este congreso va a ser de qué día? ¿Cuándo da inicio? Del 7 al 10 de Junio en la Expo Guadalajara. Platícanos sobre el comité organizador, ¿quiénes son? Mira, son colegiados expresidentes de nuestro colegio con un alto renombre, en nuestro comité está nuestro comité de coordinación científica, el doctor Francisco Javier Hernández Mora, nuestra presidenta honoraria, primera presidenta mujer honoraria de los congresos en nuestro colegio, la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, que es una mujer dedicada, que ha dedicado su vida a la salud femenina y por eso este año la honramos como presidenta honoraria. Perfecto. Esto se me hace muy interesante darle a conocer a nuestro público realmente cómo va a estar este congreso. ¿Cómo nos tenemos que inscribir? ¿Para quién es este congreso? Mira, desde luego es un congreso médico abocado a la ginecología y obstetricia, pero desde luego todo médico interesado en el tema puede inscribirse. También, fíjate que hay, como en todos los congresos anteriores, un curso a la personal de enfermería, que como parte del equipo que son también interesados en la actualización médica en este campo de la ginecología. Y también tenemos un curso a la comunidad, es decir, un curso a las pacientes, a las mujeres de la entidad, para que tengan información sobre las enfermedades, para que tengan información sobre cuidados, y eso a la vez pues nos ayuda a los médicos a tener una mejor atención hacia ellas. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo el programa? ¿Cómo es el programa de ustedes de este congreso? Mira, tenemos a partir del 7 el curso a la comunidad en la mañana de 9 a 1 de la tarde en el hotel a un lado de la Expo Guadalajara. Y enseguida inician por la tarde los tres precongresos que te comenté sobre colposcopía, que es un área, que es un instrumento que nos ayuda a detectar problemas malignos en el cuello de la matriz. No se debe ya morir ninguna mujer de esta enfermedad si ya tenemos esta herramienta tan valiosa. También empieza por la tarde el precongreso de infertilidad, que desde luego la infertilidad, una de cada seis parejas por lo menos tiene estos problemas, y es también parte de la salud femenina estar en ese aspecto actualizado. Actualizado. Y también tenemos otro precongreso que lo llamamos parto humanizado, porque la OMS ha dictado más de 50 medidas para llevar a cabo un pacto de la forma más satisfactoria, con responsabilidad, con información a la paciente a la vez. Perfecto. Esto se me hace muy importante. Ahora bien, si yo quiero integrarme a este congreso, ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A dónde tengo que pedir más informes? ¿Tengo que inscribirme? ¿Tiene un costo? En fin. Sí, claro. Mira, tenemos una página de internet que se llama www.colginhal, donde pueden inscribirse. Y desde luego no solamente se pueden inscribir a esos precongresos, sino también a transcongresos, que son, uno de ellos es medicina materno-fetal, otro de ellos es de emergencias obstétricas y otro, como te dije, de todas las subespecialidades en ginecología. Y desde luego el marco del congreso tiene conferencias magistrales, conferencias especiales, y también se pueden inscribir a talleres. Tenemos dos talleres, uno de ultrasonido y otro de hemorragia obstétrica, donde en el taller de ultrasonido van a poder utilizar ultrasonidos, equipos de ultrasonido de última generación, y maestros que tienen la pericia y la amabilidad de compartir sus conocimientos, van a estar ahí guiando su mano para lograr imágenes ultrasonográficas. Y a la vez, también en el taller de hemorragia personal, que tiene experiencia, tanto en el tratamiento quirúrgico como en el protocolo farmacológico, en contra de la hemorragia obstétrica, estarán guiando este taller. Qué padre, va a estar padrísimo esto. Yo estoy encantada, me da mucho gusto haberlo planeado, no solamente yo, sino tengo todo un equipo detrás. Claro, tengo muchas personas que me ayudan a organizar todo esto, claro. Es que fíjate, Alma, los temas son muy interesantes. Curso de enfermería, que eso es bien importante. O sea, los cursos de enfermería, curso en la comunidad, y sobre todo, los talleres también, las hemorragias obstétricas, que eso es bien importante. Es primer causa de muerte materna. Y bueno, ahora sí que voy a hacer un dato que en mi toma de protesta de este año, que teníamos el honor de tener como invitada al secretario de Salud, fue una de las cosas que nos encomendó a todos los ahí reunidos. Combatir la muerte materna. Exactamente. Debemos llegar a cero. Sí ha disminuido, pero tenemos que, nuestra meta tiene que ser cero. Tiene que ser cero y también este tema tan importante del embarazo en los adolescentes, que esto es buenísimo. Mira, ahora sí que es uno de los temas, todos, ¿eh? Todos fueron temas que yo escogí personalmente y también a los ponentes. En ese tema nos acompaña una señorona, una doctora que ha dedicado su vida también a la salud femenina, la doctora Lira Plasencia. Es una, es un médico que, esta apatía radica en el Ciudad de México y ha sido, ha sido quien ha llevado programas sobre el embarazo en la adolescente y la salud del adolescente en Ciudad de México hacia todo el país. Entonces, tenemos a esa invitada. Qué bueno. Felicidades. Felicidades. Una de ellas. Una de ellas. Todos son, todos los que ves fueron escogidos personalmente y son pláticas selectas. Desde, desde inclusive, también hay una plática muy interesante sobre la responsabilidad legal del ginecólogo, que también está, va a ser llevada a cabo por el licenciado Dávila, quien gentilmente nos ha acompañado en el proceso, en procesos legales a ginecólogos en el colegio. Me encanta todo esto y también tienen un tema muy importante, el síndrome de ovario poliquístico, que es cuando se preocupan las jovencitas que traen problemas. Oye, Alma, de veras, todas tus vivencias están aquí, aquí en este congreso. Sí. Se nota totalmente que está este congreso muy bien organizado. Te lo digo porque tengo años yo llevando entrevistas de este congreso y mis respetos. Sí, fíjate, precisamente estos temas, ese es otro tema, te digo que no hayo por cuál dirigirme más o menos, pero cada tema lo escogí y ese de ovario poliquístico también lo escogí. Buenísimo. Tratamientos, cómo llevar a cabo el control de estas chicas, porque es un padecimiento frecuente entre las adolescentes. Bueno, ahí es donde empieza a detectarse en muchas ocasiones y tenemos que ayudarlas con ese cambio metabólico que les origina el ovario poliquístico. Perfecto. Alma, vamos a estar hablando constantemente de este gran congreso, de este 30 congreso, que es muy importante para todos. Y aquí dentro del programa de Arriba Corazones estaremos tratando temas diversos de los que van a abordar ustedes en este congreso. ¿Qué te parece? Si quieres agregar algo más, recordarles nuevamente cuándo va a ser el congreso y quiénes se pueden inscribir para ello. Claro, yo lo que agrego es que se inscriban, que estén con nosotros, que se actualicen para todo esto lleva de fondo el lema de mi gestión, la actualización médica para la mejor calidad de vida de la mujer. Inscríbanse, son temas selectos, ya está el programa en la página www.colginhal.com.mx, consultenla y verán que no hay un tema que se haya pasado por alto y todos, de todos se van a llevar herramientas prácticas a su consulta para que las pacientes que ustedes vean tengan un mejor tratamiento, una mejor calidad de vida. Perfecto. Desde el 7 al 10 de junio en la Expo Guadalajara. Desde el 7 al 10 de junio en la Expo Guadalajara. ¿En dónde pueden pedir más informes? ¿Se pueden integrar a la página? Sí, en la página, ya tenemos llaves ahora con este mundo digital. Todo es digital. En la página está toda la información, www.colginhal.com.mx. Alma, muchísimas gracias, felicidades. Por esta gran labor, por este nombramiento, yo que tengo muchos años en conocerte, te felicito, eres una gran mujer. Gracias. Felicidades, mi muñeca, te queremos mucho y es que es tu casa, ya sabes. Gracias, Cecilia, gracias por compartir este espacio para que se promueva este congreso que de veras lo hicimos de todo corazón. Se nota, se nota, mi muñeca. De todo corazón. Gracias por todo, te queremos mucho. Gracias. Gracias.